Para comenzar, saber si sirvió haber transparentado la situación de Cobreloa, porque muchas veces se tilda la prensa de que es el enemigo del club por mostrar una situación que finalmente siento que le ayudó a esta administración. Sin duda, Mauricio, la verdad es que fue una situación que vino a descomprimir un poco la situación que nosotros estamos viviendo a nivel institucional y dentro y nunca es malo cuando llegan recursos frescos para poder apalear este tipo de crisis. Así que sin duda alguna que ha servido, sobre todo a lo que es a nivel de juveniles, todos los recursos que han llegado y la gente que ha trabajado además para conseguir estos recursos. Así que sin duda que sirvió. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Para ti también sirvió haber transparentado la situación del club? Primero de todo, muy buenas noches Mauricio, Pablo, Cristian y a todos los oyentes. Sí, evidentemente sirvió. Este tema marcó la diferencia en algunas cositas y sí, indudablemente hay muchas personas que lo han ido aportando. Y les quería hacer una pregunta porque hoy día salió en la cooperativa, el titular dice Cobreloa utilizó fondos destinados al fútbol joven para costear al primer equipo. Y uno evidentemente lee este titular que sale hoy día y dice, puta, ingresaron un montón de fondos, 100 millones anuales, hay que decirlo, no es más o menos 100 millones anuales, porque se toma así el monto. Y uno dice, ¿este monto fue tocado o no fue tocado? ¿Este monto es destinado 100% para los juveniles o se está yendo hacia otro lado el tema? Pues es bien importante. Sí, mira, la verdad es que estuve leyendo la publicación que salió, pero yo quiero transparentarle aquí a los socios, amigos, hinchas, simpatizantes, que a partir del momento en que tuvimos esta crisis, que salieron nuestros juveniles, ¿no es cierto?, indicando por los medios todos los problemas que se tenían, había un sinnúmero de aportes de empresas, de los cuales yo en este mismo medio de comunicación agradecía a cada uno de ellos, y adicionalmente se agregaron otros tres, ¿no es cierto?, que ahí gracias a la gestión de Martín Navarro, de Marcelo Marín, que estuvieron trabajando arduamente en la semana, lograron estos convenios bastante importantes, ¿ya? Como tú dices, al final de cuentas, todo este reporte o todas estas juntas se hacen como 100 millones de pesos anuales, ¿ya? Así es que, y definitivamente de estos recursos, lo único que ha sido, ha sido destinados exclusivamente para los juveniles, y no hay otra forma tampoco de hacerlo, porque si ustedes cuentan 100 millones de pesos anuales, en el fondo, a partir de ahora, son 10 millones de pesos mensuales, ¿ya? Y de esos 10 millones de pesos hay que repartirlo en comidas, hay que repartirlo en viajes, hay que repartir en todo lo que requiere el fútbol joven, el pago de los profesores, por lo tanto es imposible a estas alturas, ¿no es cierto?, decir que hemos malgastado ese dinero, porque esa es la única entrada que tiene, y aparte de eso, que a los sponsors y auspiciadores, tenemos que rendirle cuenta de lo que estamos haciendo, ¿ya? Cristian, a raíz de eso mismo, perdón que te interrumpa, pero para tratar de complementar tu respuesta, ¿tú crees?, ayer dentro del punto de prensa que se lanzó para ver el tema del lanzamiento de la camiseta, para el lanzamiento, entre comillas, el puntapié inicial del fútbol joven 2022, uno de los que aportan, si no me equivoco, el Clima Cool, viene y dice, ¿sabes qué?, en realidad nosotros queremos ver la posibilidad de que el fútbol joven solamente tenga tu propia cuenta corriente, a lo cual, yo considero que, entre personas que vemos números, es súper válido, ¿sabes?, porque es más fácil poder responder, es más fácil poder hacer un tipo de, ya que estuvo mucho de tiempo de moda esta palabra, la trazabilidad, para encontrar y hacer un, no sé, un estudio de las lucas que se han gastado, pero no sé si será posible, tal vez como gobrelo así, no sé, poniendo un ejemplo, la cuenta principal que ocupan es Banco Estado, y abrir una del, no sé, del BCI, y dejar solamente esa para el fútbol joven, para que entre los aportes, para que efectivamente salgan las remesas que tienen que entregar, los pagos de remuneraciones, los pagos de viajes, pero no sé si será tan así, ¿es posible hacer eso? O sea, yo creo que sí es posible, pero no voy a ocultar aquí, el problema que tenemos como institución, donde tenemos todos nuestros créditos, no nos están dando, por lo tanto, lo que tenemos son los bancos que hoy en día, es difícil, con lo que contamos, claro, entonces, hay que ir a buscar primero esa fiabilidad, para poder lograr esta duplicidad de cuentas, ¿no es cierto?, y que obviamente son manejadas, también en duplicidad, con doble firma, ¿no es cierto?, para ir haciendo efectivos los gastos, hacia dónde, qué es lo que se puede sacar, y lo que no se puede sacar, ¿ya? Así es que, ¿de qué es 100% viable? Sí, y hay que buscar la forma ahora de poder hacerlo. Fantástico. Marcelo, Marcelo, yo creo que, para que quede claro, el tema de la cooperativa, porque causó revuelo, las platas que entran al Fútbol Coven, son para el Fútbol Coven, no se han tocado. No, 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 es que de ninguna forma se van a tocar esos montos más que el Fútbol Coven, el Fútbol Formativo, que es el correcto nombre. Y también compromiso personal, que si bien Cristian es director suplente, ha hecho un gran aporte en esta situación, yo lo considero también, en parte, el equipo, o sea, todos aquí tienen una obligación, pero en mi caso, yo tengo una obligación mayor, y eso está el compromiso de mi parte, para decirle a todas las personas, que yo no voy a permitir que estos recursos se desvíen a otros lados, innecesariamente. Están para el Fútbol Formativo, de hecho, las despensas están llenas, vamos a comprar ciertos recursos, mejorar algunas cosas que están bastante mal en la Casa de la VED y en otros lados, y eso se va a ir reflejando también con la transparencia que hemos llevado hasta ahora, de presentar y evidenciar diariamente los aportes que han llegado, y también con los sponsors que no han entregado este aporte, también se van a reflejar en qué se han ido gastando, para la tranquilidad de ellos, la tranquilidad de todos, y sobre todo, la transparencia, que es uno de nuestros pilares, que siempre lo hemos propuesto. Sí, pues, bien mala publicidad, perdona, Paulo, súper corto, es bien mala publicidad esto de que salga justo ahora que están entrando aportes que se estén gastando o desviando recursos para el primer equipo, que aclaro que no lo es. Y para un tema de transparencia también, ¿qué pasa con los aportes, con esos aportes de 25.000 que llevan más o menos 501? Pero hay mucha gente que dice, mira, yo aporté, yo transferí, y no se ve reflejado, mi nombre no está en esos 501. Entonces, hay muchos, muchos de esos. ¿Qué pasa con eso? Sí, mira, te lo empiezo a explicar porque ese es un tema para toda la transparencia del público y también nos está mirando. Es un tema que, en particular, lo he llevado en estos últimos días muy de cerca, lo he seguido yo personalmente, y Marcelo fue quien lo siguió en primera instancia, así que, ahí estamos los dos quienes más lo han seguido este tema. Oye, ¿qué han trabajado ustedes todos entonces? Féanme que ha sido de loco. Ha tocado duro, sí. Ya, sí. Pero quiero transparentar un tema porque nosotros pedimos una campaña donde dijimos 4.000 hinchas simpatizantes o socios que se pongan con 25.000 pesos, y yo entiendo aquí al hincha, al simpatizante, al socio, siempre entiendo que adicionalmente quiere hacer cosas diferentes, y dentro de esas cosas diferentes hay muchos hinchas que han ido y depositan en forma directa, hacen sus transferencias en forma directa, porque no es oculto el número de la cuenta que tiene Cobreloa, ¿no es cierto? Porque hay hinchas que no quieren aportar 25, hay hinchas que han aportado 30, otros 60, 70, no sé yo, pero lo que nosotros hemos estado transparentando es lo que está entrando por el Flow, ¿ya? Que es los 25.000 pesos, y cuántos paquetes de Flow han entrado en eso, en algunos casos han entrado 300.000 pesos, estoy viendo por acá en la planilla, otros 50, otros 100, ¿no es cierto? Y otros los 25. Cristian, pero muy corto, cuando un caballero, me acuerdo los primeros días, aportó 400.000, fueron 25 por 4, son 100, 4 por 4, 16, ¿son 16? O sea, no, no, cuenta como un solo aporte por 400.000. Él aportó 400.000 pesos, le pidió la reserva el nombre, le mandamos un gran saludo, lo vamos a dejar como César, a todo esto, quería intervenir un poquito, para explicar lo que es Flow, para las personas que no saben, Flow es un sistema que tiene Cobreloa, en donde uno paga, y es un sistema en donde se refleja el pago, ¿ya? Para los que no saben lo que es Flow, porque nosotros lo hablamos, lo entendemos, pero para el resto de las personas que no lo saben, cuando se hizo esta campaña, se pensó en la página socioscorelo.cl, donde atrae este sistema, con un aporte de una tarjeta bancaria, ¿ya? Eso queda reflejado en un correo, ¿ya? Eso es lo que es el Flow, es un sistema. Correcto. Entonces, básicamente de eso, y es lo que he estado publicando, y hemos estado publicando en esta semana, ya llevamos 501 hinchas, que en total se ha sumado 17.750.000, si ustedes dividen 17,750, dividido los 501, no te van a dar los 25.000 pesos, porque obviamente ahí se ha reflejado, que hay hinchas que pudieron poner, aportar con un poco más. Ahora bien, ese es el Flow, ¿ya? Nosotros, dentro de todo lo que ha llegado, con depósitos, que no ha salido acá, ¿no es cierto? Aproximadamente, el ingreso ha sido como de 23 millones de pesos, APP. ¿Ya? Estuve revisando recién el último, es 23 millones, y ahí es donde están incluidos, los aportes por pagos efectivos de socios, nuevos socios, transferencias bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Con los otros. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, y me comprometo en particular aquí con ustedes, el programa, el día primero de abril, viernes primero de abril, posterior a la asamblea, es mostrar ya cuál fue el monto total que se reunió, ¿no es cierto? Porque acuérdense que la 2 de abril, disculpen, 2 de abril, lo que nosotros comprometimos era tratar de juntar 100 millones de aquí al 31 de marzo. Está un poco lento, pero todavía tengo fe que los socios y hinchas simpatizantes de alguna u otra forma se van a colocar, mientras nosotros mantengamos esta transparencia. Y por eso que hemos sido muy cautos de ir colocando estos nombres paso a paso. Inclusive nos han ayudado, algunos nos han llamado, ¿no es cierto? Dicen, oye, ¿sabes qué? Mi nombre no aparece, y nos mandan el pantallazo, nosotros revisamos si efectivamente está, y si está obviamente lo agregamos. Hay algunos casos que hemos tenido, que por ejemplo aparece, aporte flow ha fallado. Entonces frente a ese, cuando sale el ha fallado, obviamente no lo podemos contabilizar, porque todavía hay un tema que tiene que ver alguna transacción final, para hacerla efectiva, o definitivamente el usuario no se le cuanta su dinero cuando hizo el aporte. Cristian, ¿un aporte? Ojo con eso igual, porque muchas veces flow aparece, tanto flow como transpan, aparecen como que fue rechazado, pero en este caso al cliente, el que dona o aporta, si se le descuenta, y después de un par de horas aparece como aprobado. Ojo con eso. También, justamente, y esos han sido algunos casos de los que hemos ido actualizando, de la gente que nos ha dicho, oye, ¿sabes qué? Yo aporté tanto, y también lo actualizamos. Así es que eso lo mantenemos a la transferencia, y damos gracias a quienes también nos están llamando, oye, ¿sabes qué? Esto ha pasado, papá, porque revisamos y completamente es transparente. Buenísimo. Y cualquier duda, cualquier persona que quiera, por ejemplo, quien sabe que yo aporté, y no salgo, ¿dónde hay que dirigirse? El correo control socio sería bueno, menos que, porque nos llenaríamos de correo, en nuestra instancia. Control socio, y que pongan el asunto. Es un tema que quería hablar también con Cristian. Muchas veces han llegado transferencias, y no sabemos cuál es el origen de la transferencia. Si es pago cuota de socio. Claro. Y el otro tema ha sido un aporte. Entonces, ante eso tomamos la, y tampoco viene el nombre de la persona, o el root, es como que llega el monto. Marcelo, consulta, perdón que te interrumpa. ¿Cuánto es el monto de la cuota social, no de la que se descuenta por interno? ¿Cuánto es el valor de la cuota social? El pago de la cuota social es de 5.000 pesos para los socios que están ya vinculados con el O.A. En otra instancia, cuando son socios nuevos, 17.500 el trimestre. Ya. Entonces, porque eso hay que tener mucho ojo con eso, porque algunos socios también, que hacían, pagaban en la parte donde salía aporte de la cuota social. ¿Ya? Entonces teníamos que hablar con ellos, ahí queda una diferencia, que el pago de la credencia, otras palabras. Claro. Por eso muchas veces se confunde, los 25.000, algunos socios son 5 meses, 30.000, no sabemos si es aporte, ojalá es que en el asunto lo escribas, pon en los comentarios la transferencia, aporte voluntario, ahí nosotros sacamos el contexto para decir que esto va al aporte voluntario. O sea, es mucho más recomendable. Porque es una donación. Mire, no hay que cerrarse las posibilidades, porque estaríamos diciendo, oye, háganse una altura ahí. Pero si la persona lo quiere hacer por transferencia, bienvenido sea, y el monto que establezca, en el comentario indica ahí, aporte voluntario, para no condicionarlo con lo que es la cuota de socio. Sobre todo cuando es transferencia, cuando es el aporte que entra directamente por el flow, ese lo tenemos 100% identificado. Sí, hay un chico que se llama Williams, Williams González, yo le envié por interno el pantallazo del depósito a Cristian. Este chico, igual es complicado el tema, porque aquí se refleja un poco lo que dicen tanto Cristian como Marcelo. Williams envió un depósito, hizo una transferencia, por 30.000. Entonces, obvio que si no es un múltiplo de 25, tú dices, bueno, 30.000, ¿qué es esto? ¿Está pagando las cuotas? Entonces, hay un tema ahí que hay que tener claro porque cuesta diferenciar. O sea, la gente que aporte, ojalá sea por el flow. Correcto. Por eso, ese es el margen que yo recién le decía. En aporte flow, en este momento tenemos 17 millones, que es el valor que sale, digamos, publicado hoy día, última hora, las 18.52, que fueron 17.750.000. Eso es exclusivamente y ha entrado por flow. Entonces, pero finalmente todo el conglomerado, todo el conjunto de los dineros que ha llegado entre socios, aporte, por transferencia, más flow, anda del orden de los 23 millones. Igual está bien. Igual es una buena cifra para... O sea, yo creo que hay un poco más de promoción, hay que hacer un poco más de cosas, pero es gente que está dispuesta a aportar plata que no había. Justamente. Ahí, por ejemplo, hoy día, después de lo que nosotros ya publicamos, hoy día a las 19 horas y posteriormente a las 20.50 ya tenemos dos aportes adicionales que no están dentro del listado y que van a aparecer mañana en el listado de antes de las 12. Cristian, y me quedando vuelta una cosa así, ¿por qué la persona que aporta 400.000 se cuenta como uno? Porque finalmente si uno quiere llegar a las 5, a los 4.000, puta, suena más lindo. ¿Cuántos son? Eran 505, 15 personas. Suena más bonito 16, ¿o no? Sí, la verdad es que lo que pasa es que también hay que no mantener la transparencia que no son más socios, sino que es la persona que está aportando. Por ejemplo, me llegó, aquí también llegó una persona que aportaron 25.000 pesos, pero decía Leslie, Juan, Diego, etcétera, etcétera, eran como 5 personas que hicieron el aporte de 25. Entonces, ahí pusimos, inclusive, recuerdo que pusimos el nombre de las 5 personas. Ya, la idea es ser lo más transparente posible, muchachos, y entiendo cuál es que uno dice decir 17 millones 250 o 750 lo que salió ahí, ¿no es cierto? Y dividirlos por los 25.000 y esa es la cantidad de gente que ha aportado. Pero no, ni siquiera es porque te dé 25, es porque igual el número, ese número de 601 va a ser más, va a ser un número que por lo menos a uno lo deja mirar, está más cercano a la meta. Hoy día se ve bastante lejano, entonces eso como que uno lo deja medio bajoneado. Sí, la verdad es que partimos con una súper buena, ¿cómo se llama? Partimos con un súper buen día el 25, en caso contrario hoy día serían 710 como tú dices, si lo llevamos al número serían 710. Es más bonito. Correcto, sería más bonito, pero también quiero tomar la reserva y me dijeron, oye, ¿a dónde está el 710? Bueno, te voy a poner 8, 16 veces a los que pusieron más. Claro. Aparte de eso hay que saber que además probablemente alguna de las personas que reunió esa cantidad, no voy a ser juzgado ni mucho menos, sino que ni hacer juicios de valor, sino que puede que la persona que depositó 200.000 pesos, a lo mejor el aporte es de él y otras personas más y que finalmente dijeron, no, hazlo a tu nombre. Entonces, eso no... Oye, a raíz de lo mismo quiero, la gente está muy contenta y está haciendo preguntas, por ejemplo, la cuenta Huracán Naranja dice, buenas noches a todos, ¿cuánto es el valor del abono estudiante? Y después Cristian Javier dice, yo aporté 50.000 pero aún no sale mi nombre en ningún lado, debe ser lo que estás comentando tú, Cristian. Correcto. Pero, ¿cuánto es el valor para volver a retrotraer la conversación? ¿Cuánto es el valor del abono estudiante? Marcelo. No, en este momento los abonos están establecidos de otra manera. No, pero no estamos hablando de eso. O sea, se refiere a abono pero a cuota de eso. Se entiende, pero, claro, a ver, el tema estudiante son 3.000 pesos si no me equivoco. Ya. Ya. Ellos también lo pueden hacer. Ahora, por el tema del flow, al parecer ahí lo que estaba mirando acá no... Ahí tenemos una limitante. Lo que sí, cuando tengan esto inconveniente, mánden un correo contra el socio porque, sinceramente, hemos estado trabajando en cambiar este sistema y mutarlo a algo mucho más eficiente. Entonces, hay situaciones que también como esta, en el cual no tenemos la respuesta inmediata, pero estamos trabajando de forma interna, manual, para posteriormente mirar algo mucho más potente. Y esto ha sido netamente por lo que nos dejaron y lo que tenemos y lo que estamos trabajando. Sí, lo importante es que la gente sepa que su plata está ahí. Eso hay que tenerlo claro. El tema es que no... Cuesta un poco encontrar, pero está. Sí. Y la verdad es que... Y la transparencia va a ser con hombres amiguitos. La gente que lo ha hecho, la verdad es que ha sido una descongestión importante para todas las personas que han aportado, queremos decirle que las platas no están siendo mal utilizadas. De hecho, ya los sueldos están, yo diría, en un 96% todos pagados, ¿ya? ¿Cómo se llaman? Los honorarios también pagados, está pagado el hotel del viaje que se hizo para Cobrelo a Juegue con Magallanes. Entonces, ya en ese sentido hemos ido descongestionando. Teníamos prioridades de pago, obviamente, ¿no es cierto? Porque también no es mucho lo que ingresaron. Recuerden que la meta es 100 millones. Pero, la verdad es que ha servido para ir descongestionando muchos pagos y esa es la idea. Así es que las platas están siendo bien utilizadas, inclusive todo tema que llega así de repente pasa a último en prioridad y porque ya las prioridades están establecidas. hay una persona aquí que pregunta se llama David Alfred 22 dice ¿qué pasa con las credenciales? Igual es importante el practicito para uno como hincha es importante tenerlo. Súper importante la pregunta que está haciendo el hincha o socio simpatizante no lo sé bueno socio por algo está pidiendo la credencial la verdad es que mira para ser honesto la situación económica del club en el momento no teníamos cajas chicas por lo tanto al no tener cajas chicas no tenemos la plata ni siquiera como para ir a dejar la credencial que se le ha generado para ir a poder mandársela entonces ya de estas lucas que están saliendo ya vamos a generar la caja chica y solamente pedirle paciencia a la gente al hincha socio que se está haciendo socio porque vamos a cumplir esa es nuestra primera prioridad ¿no cierto? y tú en esta caja chica para poder ya distribuir las credenciales que están hechas me tocó ver 41 credenciales del otro día que estaban hechas listas para enviar así que también eso está dentro de las prioridades lamentablemente no es primera prioridad porque obviamente entiendo que el hincha se puso primero todo pero entiéndanme que el club marcha cuando tenemos toda la gente con sus sueldos pagados esa es la primera prioridad o si no y agregando agregando también que no han llegado muchas credenciales de regreso entonces eso cual nos genera un costo adicional porque hemos enviado de hecho ya teníamos una cantidad de 15 credenciales de regreso en lo cual no podemos enviarlas nuevamente porque había un monto establecido que se destinó para aquello entonces con el tiempo que se nos va a dar ya creo que la próxima semana vamos a comunicarnos con cada uno de ellos y ver otra alternativa primero está el tema de las sedes porque las chicas que están trabajando y debo darle también mi saludo a todas las personas que trabajan en control socio que han tenido días buenos donde hay poca gente y días malos donde hay mucha gente y han hecho su mejor esfuerzo y hay creencia de la empresa para todos los socios pero el envío ha dificultado un poquito el tema como lo decía Cristian Lalluga como también nos han devuelto creenciar el correo por no recepción ahí Paulo fijó el correo que dice control.socios arroba cobreloa.cl cualquier duda hacerla ahí ahora hablar un poco del partido de mañana ¿por qué 5500 personas? ¿cómo se llega a ese número? ¿quién va? Marcelo ¿por dónde parto yo cortito para no hablar mucho más? después Cristian para rematar bueno la reunión que se tiene con el encargado de estadio seguro determinan esa cantidad eso igual va de la mano muchas veces por ciertos factores y nosotros apostamos a un afuero completo siempre lo hemos apostado siempre pero la determinación de las autoridades es que define al final y dentro de eso era menos pero se logró llegar a esta cantidad no es otra no es otra visión tampoco que nosotros queremos limitar al contrario las autoridades determinan aquello y no nos dejaron los 12.000 porque estamos en fase 5 ya pero se está se está apostando a la mayor cantidad de gente en el estadio ahora si no llegamos mañana a las 5.500 igual es un es un indicador a la gente no un indicador a la gente también es que también es un es un indicador que por más que no sé la directiva en este caso Cobreloa no hablamos de directiva Cobreloa se la juega por 12.000 personas un afuero completo contrata a la gente para 12.000 personas contrata el tema de seguridad y todo y si van 2.500 o 3.000 personas entonces ya no sabemos que podemos buscar y ya han buscado no sé si el 2x1 ya no sé si alcanzará como para hacer una campaña 2x1 o sea no vale la pena tampoco hay costos asociados cuando mayor cantidad de personas cuando tú tienes siempre hay que reaccionar esto 100 un guardia por 100 personas ya los 2x1 nos conlleva no un beneficio en algunas cosas totalmente de acuerdo por ejemplo va a haber partido pero mire el llamado está para todos los hinchas y los valores de la entrada si hacemos un catastro en un nacional no son diferentes a otros partidos yo hice comparación con otro equipo por no nombrarlo y realmente están muy ajustados es así los valores que están dando la primera vez ya hay unos más y otros menos de equipos que están compitiendo con Correloa y tienen la aspiración a subir yo no puedo echar la culpa al contrario agradecido porque también soy socio hay que ir a apoyar el club y el llamado es a seguir confiando en el equipo es un equipo que se perdió contra un gran equipo como Magallanes ya hablaba con el propio Emiliano claro y estamos peleando puestos avanzados y ahora enfrentamos un equipo que arribó al directo sí se perdió para hablar un poco de fútbol hay que tener claro que se perdió por dos errores este partido antes el planteamiento de Astorga lo tenía pero manejado totalmente a Magallanes no había tirado un tiro al arco lamentablemente los dos que fueron al arco fueron gol pero bueno son temas del fútbol pero creo que el equipo juega a lo que quiere el entrenador y eso tiene que dejar un poco tranquilo igual a la gente que está al mando así es tal cual oye muchachos y pasando temas de aquí del tema estadio y yo creo que ha sido una organización que prácticamente esta organización partió desde el día lunes ya organizándose para poder llegar bien al día de mañana ahí se ha trabajado arduamente tratar de no fallar con nuestros hinchas nuestros socios para el día de mañana esperamos que también los hinchas nos apoyen tenemos una meta recuerden que para poder ir al estadio los valores están bastante asequibles en el sentido de que también no subimos precios no bajamos precios ya con todo el aporte que ustedes nos están haciendo a través de todo esto entonces también queremos bajar la la tasa en ese punto y nos establecimos un precio objetivo a ganar como borderó y ese precio objetivo que nos establecimos a ganar que es lo que nos va a ayudar final de mes nos permitió vender las entradas a los valores que están indicados como dijo Marcelo nosotros apostamos al aforo máximo pero obviamente hay un tema que también está considerado en este caso los costos de los guardias están considerados todos los costos adicionales porque se verificó de esa forma el costo que va a significar este partido y esto nos implica que podríamos llegar a la cifra que queremos llegar a ganar como como club el día de mañana y para eso le pedimos a los hinchas a los socios llenar este aforo 5500 que es el aforo total vamos llenémoslo muchachos hagamos de que este equipo sea un espectáculo y y la idea es llegar ¿no es cierto? con este aforo al 100% así es que nada más que invitar al hincha al socio mañana las entradas se van a estar vendiendo en el vamos a volver a la tradición antiguamente las entradas se vendían en el mismo estadio así es que ahí en el estadio se van a estar vendiendo las entradas el día de mañana a partir de las 11 de la mañana y van a estar a la venta hasta las 18.45 que es lo que nos permite ¿no es cierto? hasta el término del primer tiempo del partido y la última pregunta para dejarlo ya tranquilo de asado agradecer la aclaración para que vayan a actualizar la lista sí no déjalo un poco no está bien hay que trabajar hay que trabajar el tema de los abonados mañana los abonados pueden entrar al estadio creo que por vez única no sé si está bien eso es correcto y de hecho a los que están abonados ya les debe haber llegado por lo menos a mí ya me llegó la entrada ¿no es cierto? al correo electrónico para que ustedes puedan entrar mañana sin ninguna dificultad le llega por ticket plus la entrada por si acaso y ese y ese link si uno no puede ir al estadio es transferible si no me equivoco o sea uno se lo puede endosar a otra persona a su hijo o no sácame de la duda ahí Marcelo yo no recuerdo bien esos temas sí sí se puede pero de igual forma cuando suceda esto igual es conveniente que manden también al mismo correo ¿por qué motivo les comento esto? porque hay personas que no pueden ir el día de mañana y quieren la forma cómo cambiar porque no sabían de partida comprar la entrada anticipadamente de que ya están abonados y pensan que Copa Chile iba a estar incluido esos problemas se pueden solucionar pero de antemano por favor temprano manden la información ¿ya? hasta este minuto sí pero si hay algún inconveniente no esperemos la hora el partido para solucionarlo vamos a estar en conexión un par de horitas antes no es problema porque no hay gente y para allá hoy ya sé que no asegura el tema de la entrada el partido a las 6 de la tarde a las 4 de la tarde pueden ir a ver y solucionar los temas las chicas ya están con con el computador y con el sistema de conexión para poder resolver los problemas y no lleguemos como buen caramillo yo igual lo he hecho como buen chileno no claro como buen chileno en realidad no pero mira yo tengo entendido que se puede he visto llegado sí sí no es problema pero hay inconvenientes por ejemplo qué pasó con el que compró la entrada y el abono eso se puede solucionar ¿ya? pero ojo por favor más temprano incluso alguna duda por el correíto como les dije no hay ningún inconveniente para que cuando llegue el momento de ingresar sea solamente ingreso y no tiene que estar solucionando el problema porque ya nos pasó la lluvia de hecho fue un tema de no sé un perjuicio para todo pero mucha gente en el momento donde el horario partió ya querían que se resolvieran algunos problemas ya la última ahora sí que es la última ya no esta sí que es la última de verdad de verdad mira Christian está ahí con el Excel déjalo imagínense no pero pero esto esto es una una pregunta que creo que podría ser ¿qué pasa o existe posibilidad por ejemplo que el socio pueda pagar 10.000 pesos en vez de 5.000 como 10.000 pesos en vez de 5.000 no entiendo que la cuota socio no sé si en la asamblea o algo así se pueda subir de 5.000 a 10.000 de repente igual es más ordenado eso es netamente eso es netamente algo que se tiene que según los estatutos no es cierto se tiene que definir en la asamblea nosotros no nos podemos llegar y decir se sube la cuota no tiene que estar la asamblea tiene que estar de acuerdo y después los demás que no pudieron estar tendrán que acatar pero es la asamblea igual es una buena de hecho la primera reunión es para eso siempre todas las primeras reuniones se fija la cuota social se mantiene o se aumenta otra instancia quisiera aportar algo como lo que he dicho recién aquellas personas que hayan comprado entradas y estén abonadas podemos solucionar ese tema para que no se sientan ahí como la idea es que todos salgamos contentos y vamos a solucionar esos problemas pero aquella que haya comprado una entrada y la quiere devolver porque ha abonado no es ningún problema pero el mensaje es siempre con anticipación a los hechos ya ya mira igual hay lo último José Ignacio 07 dice que existan más niveles de socios no sé si si lo entendió es difícil no mira hay un tema que dentro del estatuto habla que nosotros no podemos discriminar a las personas ya si bien hay un socio distinto por historia que el socio de Codelco y el socio articular el hecho de estar cambiando por nivel es complicado es muy complicado porque como te califico para ser socio o sea la cuota se podría cambiar en la asamblea ya pues agradecerle gracias por la aclaración creo que transparentar siempre sirve y el tema de los de los aportes al fútbol joven no se ha tocado y esperemos que llegue más así es oye muchachos bueno finalmente ya para irte pidiéndonos solamente darle las gracias por la oportunidad de poder nosotros salir a aclarar algunas cosas que estábamos viendo en redes sociales que nos estaban alertando y todo esto en pos de la transparencia para que ustedes hinchadas comunidad loína estén tranquilos de cómo se están utilizando los recursos o en qué se están utilizando primero la claridad de cuánto ingresa y después van a tener también la claridad de cómo fueron utilizados durante el mes que fue ya parte de lo que transparentamos cuando iniciamos esta campaña cuál era el déficit y las platas se tienen que ir ajustando a los distintos ítems según prioridades ya así que primero que todo darle la gracia a todos los socios hinchas simpatizantes que se han puesto en esta campaña a los 501 y más para no dejar fuera a los que también han aportado de otra forma simplemente darle las gracias no saben cuánto nos han ¿cómo se llama? nos han descomprimido nuestras arcas la creatividad nace a partir de eso llegaron nuevos recursos frescos para el fútbol joven así que ha sido muy 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 bueno y por eso cuando comenzaba esto decía buenas noches quisiera que fueran terriblemente buenas noches pero esperamos de aquí al 31 yo todavía tengo fe en hinchas que se van a colocar por ahí vi alguna alguna página no sé que dicen que son 13.000 cobreloinos de esos 13.000 necesitamos un tercio muchachos un tercio que se pongan con esta campaña y así es que y vamos que se puede lo y no vamos que vamos a sacar esto adelante y que esto no solamente sea un efecto de la dirigencia sino que esto que saquemos adelante en realidad a final de año podamos decir lo hicimos pero lo hicimos todos los cobreloinos no lo hizo no lo hizo el señor Torre no lo hizo el señor Pérez no lo hizo socio del desierto exactamente lo hicimos todos los cobreloinos así es y ese es el llamado muchacho así es que aprovechando aprovechando que están ahí ustedes dos muchas de las preguntas que o sea como para cerrarla para que la gente también quede tranquilo porque en realidad nosotros nos debemos son los minutos de descuento este es el centro de trauco que atajó adentro Rochax oye consultan cuando es el día que se va a poner a la venta la camiseta que pasa con eso la camiseta ya ha estado a la venta muchacho si pero como pre-venta como pre-venta tú dices no estuvo a la venta pero como pre-venta para socios pero la gente que no es socio y que quiere comprar la camiseta y que quiere darle en cierto modo una ayuda a Cobreloba porque supuestamente iba a quedar un delta ¿qué pasa con eso? ya correcto bueno para transparentar ese tema ya ustedes algo dejé entreverla otra vez con respecto al tema de las camisetas del contrato KS7 lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es simplemente comprar estas camisetas para poder salir a la venta eso es hacer una inversión ya y posteriormente venderla a los socios pero para poder hacer esa inversión se necesita tener las lucas para poder hacer en este momento tenemos que ser francos no tenemos las lucas para poder hacer esa inversión tenemos que hacer una primero tenemos que responderle a los socios que que compraron los abonos ¿no es cierto? tenemos que responder con esas camisetas que están dentro de nuestras prioridades vamos a ir a comprar esas camisetas primeramente para responderle a quien se hizo posteriormente vamos a tener la prioridad de salir a invertir ¿no es cierto? en la compra de camisetas para ya definitivamente poder venderle a todos los hinchas si te deja más clara esa pregunta pero por supuesto ¿no? si lo tenemos claro pero es para que la gente quede tranquila en realidad muchos asumen como que KS7 va a entregarnos las camisetas y nosotros las vamos a vender pero en realidad con esto que acabas de decir y que indicaste también en la vez anterior nos queda claro de que lamentablemente como dice mi hermana ahí no Masari no camisetas así de siempre así claro así es muchachos quiero darme una pequeña licencia que le mandara un saludo a Benjamín y Matías dos jóvenes muy muy participativos les voy a contar la historia si la saben ustedes claro ellos participaron por voluntad propia y vendieron llaveros hicieron un aporte de 147 mil pesos ellos dos ya y eso ayer lo reconocimos en la sede lo invitamos a ellos y tienen una ansia tremenda y eso es Cobreloa porque lo que le dijimos a ellos Cobreloa es de la gente nosotros no vamos a vender el club y es un mensaje claro que hay que decir para algunas personas que creen que no y yo soy uno ahora por mí que estoy en contra de vender el club y ellos son el resultado de esto de cómo Cobreloa necesita a su gente más y más adelante una salud para ellos para Matías y Benjamín esos muchachos ojalá que ustedes de algún día lo tuvieran en su programa son bien animosos son bastante si le puedo hacer contacto más que nosotros sí nos está haciendo la pauta y lo último no está bien vicepresidente vicepresidente bueno esperemos oiga lo que sí lo último para terminar complementando lo que dice Cristian para los abonados en el mes de abril nos vamos a poner al día con el tema de las camisetas ¿ya? buenísimo para que es un tema importante también que tenemos que transparentar y en la venta de camisetas paralelamente también vamos a trabajar en alguna fórmula no les vamos a prometer inmediatamente porque como dice Cristian hay que tener una inversión pero sí vamos a tener ese recurso pronto y no solo camisetas polerones ropa femenina que se viene ahora también que es otro corte y otro merchandising más que está relacionado con Cobreloa ¿ya? para que los socios de regiones los de Calama los tenemos cubiertos en la sede donde vamos a instalar nuestra asistimiento nuestra tienda ¿ya? para las personas de regiones también va a haber también una una información en el cual les vamos a decir cómo comprar ¿ya? para la tranquilidad de todos los cobreloinos de corazón que sí van a tener dentro de este año todo lo que es la camiseta buenísimo eso está bien agradecido agradecido los dos agradecido gracias por aclarar estos temas y insisto cuando la cosa se transparenta creo que funciona mucho mejor y la gente empieza a ayudar y muchachos cuando quieran esta es su casa cuando quieran gracias la casa de Copaira es su casa aunque algunos no lo crean esta es su casa no tenemos problemas con no ya no pero ya muchas gracias muchas gracias y de verdad solamente agradecerle a todos los simpatizantes la verdad que el aporte de todos ustedes ha sido valiosísimo y creo que hemos tenido una buena semana yo creo que lo único negativo y no creo que tampoco sea negativo que fue la pérdida con Magallanes porque de ahí se van a sacar muchas lecciones aprendidas y estoy 100% seguro de que al final de año vamos a estar todos celebrando así que una cosa más hubo negativa ahí pero no la vamos a tocar ahora espero que mejor vamos con buena onda para mañana para que esté con alta energía positiva para mañana ganemos y pasemos de fase que esté muy bien